Espectacular, ayer nos dábamos dos pesos por el día de hoy, anoche estaba todo cubierto, parecía que iba a llover y hoy arrancamos con este día espectacular, así que estamos aprovechando de tomar un poco de sol antes de irnos, ya en un par de horitas nos volvemos para Buenos Aires, así que bueno, arrancamos. Pensamos que iba a estar como para la playa, vinimos de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires también? Ajá. ¿Y qué les parece el río? Lindo, está bueno. ¿De Rosario? Nos gusta mucho, vinimos ya un par de veces. Bueno. ¿Y te olvidaste también la bikini y esas cosas? Sí, sí, no trajimos nada, no pensamos. En la zona del monumento a la bandera, la gastronomía dijo presente para visitantes y locales. Desde hace un tiempo se impone la moda Cornetti, una especie de pizza en forma de cucurucho. Bueno, esto es una masa crocante, hecha con tipo fugaceta, con cebolla y orégano, y incluso anda probándola, por ejemplo, a ver qué sabor tiene. Y la rellenamos con, en este caso, con este tipo de salsa, que es una salsita hecha con vegetales y cuatro quesos. Desde el E-Tour, los balances son más que positivos en relación al turismo que llegó a la ciudad. Los principales visitantes, como siempre, son personas de Buenos Aires, de Capital Federal. Estamos extendiéndonos más, mucha gente de La Plata, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, gente de Entre Ríos, de provincias así hermanas, como Córdoba también. Así que hemos tenido un popurrí bastante interesante. Españoles e italianos también eligieron conocer la City Rosarina. Buen puntaje, dejaron los extranjeros. De España. Ah, bueno. ¿Cuándo han llegado? Hace ya como 10 días. ¿Qué le parece Rosario? Me gustó mucho. Muchísimo. Más que de Buenos Aires. Italia. ¿Qué les parece Rosario? Muy chiquito, muy bello, muy lindo como ciudad.